Que ya entras Que ya entras Que ya entras Que ya entras A darle a los buenos Que ya entras 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 La campada Yo creí que era Reina Y era Una pobre Y tala Yo creí que era Reina Y era Una pobre Y tala Y tala Y tala Y tala Y tala Y en La Habana Hice una muerte Y en La Habana Hice una muerte La puebla Me sentenció La Habana Hice una muerte La puebla Me sentenció Allí en La Habana Hice una muerte Hay La puebla Me sentenció La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana